Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1585, confirmada por Santo Toribio. Recibió el nombre de Rosa, al que con el tiempo se le agregaría el apelativo de Santa María. Se consagró como laica Teresiana Dominica y levantó una ermita en el fondo de su casa. Allí se dedicó en la oración y a la penitencia. Desde allí salí a visitar a los pobres y enfermos. Es la primera santa americana. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está afuera, mi muerto es alfano lugar. En la mesa yo tengo alquesta de mi alma y quiero cantar. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está afuera, mi muerto es alfano lugar. En la mesa yo tengo alquesta de mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de esta gran primera santa latinoamericana, Santa Rosa de Lima, Virgen. Vamos a pedir por nuestro pueblo, por el pueblo latinoamericano, que nos sintamos fortalecidos y animados a continuar haciendo camino de santidad. Al iniciarnos a Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único Esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una Virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Canten al Señor un canto nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que Israel se alegre por su Creador Y los hijos de Sion se regocijen por su Rey El Señor ama a su pueblo Celebren su nombre con danzas Cantenle con el tambor y la cítara Porque el Señor tiene predilección por su pueblo Y corona con el triunfo a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles se alegren por su gloria Y canten jubilosos en sus fiestas Glorifique a Dios con sus gargantas Este es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía Y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces estamos con el Evangelio de San Mateo Hoy aquí sobre todo nos invita a la renuncia de todo Pero por el todo Esto es interesante Renunciamos a todo Es decir a todo lo que nosotros tenemos O consideramos que es lo máximo para nosotros Renunciar Renunciar Entonces por eso con esta parábola Y por ahí te digo Como me voy a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar Pero la primera característica Ni que ni andereza de ahí Si yo que recuerda Es la búsqueda Porque te dice aquí El reino de los cielos se parece a un hombre A un tesoro, perdón Escondido en un campo Un hombre que va y lo busca Y lo encuentra O sea nosotros decimos El que busca Encuentra El que busca Encuentra El que busca Encuentra Ahora apliquemos En nuestra realidad de vida cristiana Y la gente Sí Y la gente Siempre En nuestra realidad de vida cristiana Entonces Ahí está El buscar El que busca Encuentra Pero yo no sé Queridos hermanos Si nosotros tenemos Ese corazón Preparado Para buscar A Dios Si nosotros Estamos sensibilizados Para ir detrás de Dios Encuentra Encuentra en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es la búsqueda, es, entre comillas vamos a decirle así, es la curiosidad, ¿verdad? Porque Dios venga a nuestro corazón y a nuestra vida, tener la curiosidad para que Dios venga a nuestra historia. Y entonces eso es lo que aquí nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Es un tesoro escondido en un campo, un hombre lo vuelve a esconder después, y lleno del Espíritu Santo, vende todo lo que posee y compra el campo. Por eso decíamos, deja todo, pero compra todo, deja todo por un todo mayor que una yúcula que es el Señor. Eso es renuncia, eso es, queridos amigos, bastante, bastante dificilito, ¿eh? Siempre nos va a costar, siempre nos va a doler, porque siempre toda renuncia es como un desgajarse, un sacarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ahora escuchamos, sentimos, bebemos, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, por eso nos está diciendo que lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Vende todo lo que posee, ahí está, el desprenderse. Si entonces, ave añemoía lleva peña de ya en dondebe, si ave añe cua por ágina, y por eso es que vuelve a esconder. Porque yo sé el gran valor de esto que se me está preparando, de esto que me se está presentando. Y por eso soy capaz de renunciar a todo para, la palabra, para recibir esa gracia de Dios. Así es que vamos a pedir, ¿verdad? Al Señor, gracia, paz, serenidad de nuestra vida, de nuestro corazón. El reino de los cielos se compara también, ¿con qué cosa? Con quien se dedicaba a buscar perlas finas y la encontraron a gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la encontró. ¿Viste? La misma cosa, ave caen, perlas finas, perlas finas. Mira, observa, esta perla vale mucho. Entonces, esta perla, ¿verdad? Perlas finas. Y ahora entonces nos encontramos ante esta gracia de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a agradecer entonces al Señor hoy en este día. Y allá por Ecaguena, allá águena, el que busca encuentra, busquemos al Señor. Y ese es nuestro gran regalo, ese es el gran don que el Señor nos ofrece. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Para que se sientan felices porque el Señor les ha dado la misión de llevar la alegría del Evangelio a los demás, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de engañar a la gente y actúen con coherencia, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que busquen a vivir las bienaventuranzas en todas sus dimensiones, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en el compromiso social, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, juntos y queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llevar. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. En la fiesta de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu único Hijo, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo Santa Rosa de Lima, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Nosotros, con todos los ángeles y santos que por eso, con todos los ángeles y santos que nos encuentras en esa zona. ¡Santo eres en verdad, Señor! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia. Y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos descarren tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, compaña, bella o bella la vida. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tú que es reina, bella o bella la vida. Y con tu espíritu. Oremos agua a ti Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Señor y Dios nuestro Fortalecidos con esta Eucaristía Te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima Asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo Nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre a la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos Amén María Santísima Elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra Concebida sin pecado original Oh María Santísima Elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra Concebida sin pecado original Deep, de la Tierra El Salvador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.